Mangos,江yóso Music Hey, que mante el espiritu de Beto Quintanilla San judeítas a filmar, eh me protege I keep the 40 on' me, I ain't wrestling Be late a message tell my je divisible Cuando muera tirenme una pinche fiesta de malando Sanda muerte on me, me protege I keep that 40 on me, I ain't wrestling Relay the message to my jefa Cuando muera tirenme una pinche fiesta de malando Cuando muera que se jalen con la banda Que se armen la fiesta, entiérreme con mi escuadra Que traigan dos botellas de bucana Un cuadro de la fina y de la mejor marihuana Como todo un malandro de oro, mis alhajas Bajos de feria y lentes Dolce Gabbana También que me toquen mis corridos Despídame con banda como todo un gallo fino San Judito Summit, me protege I keep that 40 on me, I ain't wrestling Relay the message to my jefa and the reverend Cuando muera tirenme una pinche fiesta de malando Sanda muerte on me, me protege I keep that 40 on me, I ain't wrestling Relay the message to my jefa and the reverend Cuando muera tirenme una pinche fiesta de malando En mi velorio yo no quiero hipocresía No lloren a la verga si están llenos de alegría Yo no quiero flores, mejor jalenle a los cuernos No quiero irme pa'l cielo, mejor mándenme al infierno Pa' agarrarme otra peda con los locos Con unos culitos y un bolsón de pinche chopo Que me tierren con mis fierros y mi troca Pa' que miren que la tierra no se trago cualquier cosa San Judito Summit, me protege I keep that 40 on me, I ain't wrestling Relay the message to my jefa and the reverend Cuando muera tirenme una pinche fiesta de malando Sanda muerte on me, me protege I keep that 40 on me, I ain't wrestling Relay the message to my jefa and the reverend Cuando muera tirenme una pinche fiesta de malando Recordando esos días que andaba recio Y a todas esas flores me las llevo en mi pecho Jefa andando una pinche fiesta de malando ¡Suscríbete al canal! Amén Ta